Con todo el vehículo, si se ha montado, se ha sancionado, y nada, esto, si las cámaras del plan de control que hay en la zona del plan de control están funcionando o no, porque teníamos entendido que si se veía una instrucción de este tipo, se avisaba directamente a la policía. En esa zona de cámaras, en esa zona de cámaras, las cámaras se instalan solamente en la zona de entrada y salida a lo que será el espacio de zona de vacas y misiones. No, nosotros, evidentemente, hasta que no entre en vigor se apruebe la ordenanza de la zona de vacas y misiones, no podemos tomar ninguna determinación con esa, ninguna actuación con esas cámaras, porque todavía no están en vigor. Y respecto al vehículo en concreto, ¿lo ha conocido a través del vídeo que se ha difundido en redes sociales o con el vídeo? No, naturalmente lo hemos conocido a través del vídeo de las redes sociales. Entendrá que no tenemos un policía puesto en cada calle. Y sí, evidentemente, puesto que se vea la matrícula perfectamente, la policía municipal determinará la infracción que ha cometido grave además. Y toma las otras decisiones. ¿Pero está contemplada como infracción grave o queda un vacío legal respecto a la protección del monumento? Bueno, está tipificado como infracción grave. Se ha saltado dos o tres prohibiciones. Si tuviese una acera, paso del arco, dos o tres. ¿Pero exceptar el monumento, paso del arco? Sí. Bueno, además, dentro de lo que es la protección del producto, esto está tipificado. Se contempla... Se contempla... Acuérdense que estaba tipificado incluso el apoyarse o el subirse una persona. Por tanto, muchísimo más el saltarse las prohibiciones y pasar por debajo de los arcos. ¿Agua todo? ¿Dónde está pasando? Pues no lo sé, sinceramente. ¿A qué? ¿Dos cientos? Bueno, poquita cosa. Poquita cosa para lo que se me ha dicho. Bueno, respecto a sentarse, que puede llegar a 1.000 o 1.500 y que un coche de ese salte, todas esas... parece muy poco comparativa la diferencia. Bueno, pues la ordenada habrá que revisarla, pero también es verdad que estamos hablando de un caso que no se había dado. Bueno, se habrá dado, se habrá dado, pero no se habría constatado nunca, ¿no? Entonces, si esto fuera una situación más frecuente, pues a lo mejor habría que revisarlo, pero es una situación que hasta ahora no habíamos tenido constatación de que se ha dado. Esperemos que no se ha dado. No, no, esperemos, esperemos. Por eso no hagamos llamamiento para que la gente lo haga. Y con relación a los...